Bien, 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 bien. Hola a todos, ¿cómo están? Yo por aquí muy bien, contento, porque hoy vamos a tener una tarde de mucho aprendizaje y para quienes estamos en esta parte del mundo, en Sudamérica, también vamos a tener una noche de muchísimo, pero muchísimo aprendizaje. Por favor, vayan colocándome en el chat desde qué parte del mundo se conectan y cómo va hasta el día de hoy su año 2022. ¿Cómo va esa energía? ¿Cómo van los resultados? Saludos ahí a Pau y a Salva desde Bogotá, nuestros presidentes, futuros coronas, desde Medellín, saludos desde México, Marilú, saludos desde Lima, saludos desde Argentina. Mientras me van colocando, por favor, ahí en el chat desde qué parte del mundo se están conectando, denme un espacio nada más breve para empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar y empezar a grabar. Vamos a ver los mensajes. Dice Rodolfo, saludos desde Chile. Alejita, dice un gran año, espectacular este 2022, va con todo. Recuerden que estamos dos del mes dos del año 2022. Para la gente que cree en la numerología, creo que esto es una muy buena señal. Así es que bien por ese lado. Josué dice saludos desde San Ignacio, en Perú. Perfecto. Hola, ¿cómo está Josué? Desde Tucumán, Argentina. José María, desde Madrid. Cayo Cortés, desde Bogotá. Iliana Josefina, desde Barcelona. Moni Cerna, desde Colombia. Bueno, qué alegría, qué alegría. Desde California también está Lucía. Tremendo, tremendo. Qué alegría, qué alegría estar conectado en este espacio con todos ustedes. Qué bonito de ver tanta energía, tantos mensajes con buena vibra a esta hora del día. Pues, ¿quién les habla? ¿Quién les saluda? Si es la primera vez que me ven. Mi nombre es Gustavo Chirinos. Soy abogado de profesión. Actualmente tengo 33 años. Estamos casados, felizmente, con una linda esposita con la que hemos construido el rango de diamantes, dos estrellas. Estamos ahí muy enfocados en nuestros rangos de presidentes. Muy felices porque estamos trabajando con Bydesign ya hace más de dos años. Increíble todo lo que ha pasado en tan poquito tiempo y recién esto está calentando. Así es que bueno, después de leer todos sus mensajes y después de presentarme, quiero darles la bienvenida. Primero que nada, quiero felicitar a todas las personas que se están conectando en este espacio, independientemente de lo que estén haciendo. De repente algunos están cocinando, de repente algunos están trabajando, de repente algunos están, ¿no? En plan, como dicen en Perú, en plan webbing. De repente algunos están enfocadísimos en este momento, han separado un espacio de su prospección para aprender uno de los temas más fundamentales y más importantes que está ligado a nuestra industria, que es el network marketing, que es el marketing digital, ¿sí? Marketing digital. ¿Quién iba a pensar que un abogado iba a terminar hablando de marketing digital un día de febrero del 2022? Imagínense, el mundo ha dado un giro tremendo en estos últimos dos años. No solamente por ByDesign, sino porque hoy una coyuntura pandémica que ha sido pues algo fuera de lo normal, fuera de lo común, algo inaudito, pero que realmente lo que ha hecho ha sido acelerar ciertas cosas en el mundo que nosotros creíamos que iban a darse en el prolongar de los años y del tiempo, ¿verdad? Que era acercarse al mundo del internet, ¿sí? Hoy todo el mundo trabaja desde casa, todo el mundo tiene un dispositivo que se llama un celular con el cual te puedes conectar a internet, te puedes crear redes sociales, puedes subir contenido, puedes comunicarte con gente alrededor del mundo. Entonces definitivamente hoy esa parte que tiene que ver con el internet, con la coyuntura por la que está atravesando el mundo, se une, se une a otra cosa que es la industria de network marketing, ¿sí? Una de las industrias más poderosas del mundo. Si bien es cierto, existen muchas ramas dentro de la industria de network marketing. Hoy tenemos la dicha, la alegría, la felicidad, el orgullo de hacer parte de una compañía que nació creada con miras hacia los próximos 50 años, ¿no? Que es By Design. La primera compañía híbrida del mundo, imagínense, que mezcla productos físicos con productos digitales. Así es que definitivamente si estamos en una oportunidad de network marketing con gente de literalmente todo el mundo conectado un día martes, un día miércoles al mediodía por aquí en Perú, pues vale la pena aprender y tomar apuntes acerca de cómo el marketing digital junto a una compañía como By Design pueden crear una linda conexión y pueden elevar tus resultados y llevarlos al siguiente nivel. Así que quienes están preparados para recibir esta información, póngame uno por favor en el chat. Todas las personas que están preparadas para recibir información poderosísima, poderosísima. Que me hubiese encantado saber hace ocho años cuando me empecé a formar como un networker. Por favor, ese chat quiero verlo reventar. ¿Quiénes están preparados para recibir esta información de altísimo nivel? Y bien, miren, no voy a estar solo. De hecho, este taller lo voy a venir desarrollando junto con uno de mis grandes socios, de mis grandes amigos aquí en Perú, que se llama Jaime Morales, nuestro próximo presidente aquí en Perú. Una persona que también ha preparado un contenido importantísimo para cada uno de ustedes y que está distribuido en cuatro módulos. Una de las cosas que quiero que sepan es que esta información va a estar distribuida en cuatro módulos, siendo este el primero de los cuatro. Así es que el cronograma de qué días vamos a tener esos espacios está hecho en el flyer que ustedes han recibido antes de conectarse a esta sala. Y lo importante es que esta información no solamente está distribuida en cuatro módulos, sino que está distribuida por una razón específica en cuatro módulos. Vamos a ir desde la parte más básica hasta atravesando una estrategia de cómo poder llevar tus redes sociales al siguiente nivel para tener mejores prospectos, mejor calificación de tus prospectos, mejor atracción, marketing de atracción que es súper importante. Finalmente vamos a contarle algo de cómo esto ha ido construyendo resultados en la comunidad y algunos tips valiosos que ustedes pueden llevarse para sus equipos y para los futuros equipos que vienen en camino. Así es que tomen nota, les recomiendo a todas las personas que cojan un cuaderno, que cojan un lapicero y que se apunten toda la información que ustedes puedan llevarse a este espacio. La idea más adelante es que cada uno de ustedes pueda realmente compartir esa misma información con más personas en su organización. Recuerden que lo más valioso del network marketing no solamente es los resultados materiales, económicos y personales que uno pueda tener, sino la conexión que hace uno con las personas y el valor que tú estás dispuesto a darle a las personas en base a cómo has ido construyendo tu liderazgo. Así es que espero que esta información la reciban con mucho cariño. Jaime y quien les habla, pues hemos preparado información muy contundente para ustedes y lo único que les pido es que estén muy atentos. Este espacio va a ser breve, pero va a ser muy importante para que ustedes puedan mejorar sus resultados y tengamos una comunidad de Next Level en las redes sociales reventando, que sea conocida por todo el mundo, que todo el mundo ande hablando de Next Level, de la gente y la buena vibra y los resultados, sobre todo que se están construyendo en esta comunidad. Así es que sin más, sin más, voy a presentarles a Jaime Morales, nuestro diamante, futuro diamante, ya dos, tres estrellas, futuro presidente aquí en Perú, quien va a ser el encargado de llevar a cabo este primer módulo. Así es que por favor vamos a recibirlo con un fuerte dos, un fuerte dos en el chat, para recibir con mucha energía a nuestro socio y encargado del día de hoy de hablar y compartir información de marketing digital, Jaime Morales. Así es que Jaimito, ahí ya te activé la opción para que puedas prender tu micro y la sala es completamente tuya, hermano. Dale Gustavo, gracias por esas palabras. Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes con cada uno de ustedes. Yo súper feliz, súper contento de estar en este espacio y poder compartir un poco de mi experiencia con cada uno de ustedes y sobre todo poder aportar, que es lo más importante, ya que como bien lo mencionaba Gustavo, estamos en una época en la cual no es negociable, a mi punto de vista, aprender a usar tus redes sociales, aprender a usar marketing digital, porque de esa manera obviamente vamos a lograr objetivos que todos queremos al momento que nos firmamos en este negocio, que es hacer volumen, que es formar rangos y obviamente pues generar ingresos con este negocio, ¿verdad? Así que me encantaría rápidamente que me pongan en el chat un número tres. ¿Quién está listo para ya no darle más preámbulo a esto e ir directamente como el dermatólogo al grano? ¿Quién le encantaría esto? Perfecto, perfecto. Ahí veo que todo el mundo está colocando un número tres. Eso me hace entender que estamos atentos, que estamos enfocados y que estamos con la energía alta para poder usar este espacio a favor de cada quien. Perfecto. Bueno, para contarles rápidamente mi experiencia, quienes hablan Jaime Morales, como lo dijo Gustavo, lleva aproximadamente un poco más de seis años en network marketing. Tengo actualmente 23. O sea, sí, arranqué súper joven en esto. Y algo que yo me di cuenta es que el network marketing siempre ha pasado por etapas, ha pasado por olas. O sea, seguramente los que llevan un poco más de tiempo y han leído algunos libros como el Hola 4, como el GoPro, como su primer año en el network marketing, te vas a dar cuenta que en esos libros hablan sobre diferentes métodos que se utilizaba para poder llegar a prospectos, para poder llegar a clientes, ¿verdad? Ahí te hablan del fax, te hablan de las cartas, te hablan, recuerdo que hace poco leí un libro de Tom Vigal también, donde te hablaba sobre enviar mails a través de correos físicos. Y probablemente, pues, uno que tenía esas creencias, pensamos y creemos que con las herramientas antiguas dentro del network marketing podemos crecer de manera exponencial al día de hoy. Y probablemente lo puedes hacer, pero tal vez su proceso va a ser un poco lento. Yo recuerdo que antes de estar en Bydesign, estaba en una compañía, o sea, porque Bydesign es mi segunda compañía dentro de lo que es redes de mercadeo desde que empecé. Y anteriormente, para hacerles un ejemplo muy breve, uno tenía que moverse físicamente para poder presentar tu negocio, para poder mostrar tu producto, para poder mostrar lo que tú ofrecías en tu red de mercadeo. Y al día de hoy, todo el mundo se da cuenta que tú puedes estar en tu casa, puedes estar en la playa, puedes estar de viaje usando el certificado de Cancún y puedes hacer crecer tu negocio. Pero obviamente, si es que tú no entiendes los conceptos básicos del marketing digital, puedes estar en cualquier parte del mundo con el mejor smartphone, pero si nadie te conoce y no saben quién eres, pues probablemente no vas a vender ni siquiera un servicio de Oman. Entonces, básicamente este espacio es para poder enseñarte un poco acerca de algunos términos que te van a poder servir y sobre todo, y lo más importante, te van a hacer generar volumen, ¿ok? Así que sin más preámbulos, voy a compartirles mi pantalla, voy a contarles un poco acerca de mi experiencia con esto y voy a mostrarles lo que a mí al día de hoy me está dando resultados en base a mi propia experiencia. Así que me confirman en el chat con un número 7, que es el número de la abundancia, si es que se logra visualizar mi pantalla. Me ponen en el chat con un número 7, si es que se logra visualizar mi pantalla. Perfecto, perfecto. Entonces, ya estamos preparados, ya estamos preparados. Genial. Rápidamente vamos a ir a entender un poco acerca de esto. A ver, nuestra profesión, se llama Network Marketing, ¿verdad? O redes de mercadeo, red de mercadeo. Yo en realidad he visto mucha gente que cuando le preguntan a qué se dedica, pues dice cualquier cosa, pero yo, o sea, honestamente estoy orgulloso de tener esta profesión porque a mí esto me ha dado libertad. O sea, yo al día de hoy con 23 años no tengo que ir todos los días a un trabajo de 8 a 5 para poder ganar un sueldo. Tengo libertad y por eso, obviamente, soy feliz debido a que ya tengo un proceso que he podido pasar, ¿verdad? Pero la profesión llamarse Network Marketing, hay una palabra que se llama Marketing. Y tú haces un negocio donde haya marketing y tú dices, no, a mí no me gusta vender. Pues discúlpame, pero la verdad es que te tienes que dedicar a otra cosa. Porque cualquier marquetero serio entiende que de manera directa o indirecta vende, ofrece un producto, un servicio o te ofrece a ti mismo en lo que tú sabes hacer, ¿verdad? Ahora, el marketing, como todo en el mundo, ha ido evolucionando y actualmente estamos en la época del marketing digital. Así que la sesión del día de hoy y este curso de cuatro semanas vamos a llamarle Marketing Digital para Networkers, que es justamente lo que hoy por hoy nos va a servir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos entender es qué es el marketing digital, o sea, qué es, cómo se come eso o cómo yo me puedo beneficiar de esto, ¿verdad? Entonces, rápidamente entendemos este concepto. El marketing digital es simplemente la aplicación de estrategias comerciales usadas en los medios digitales, para dar la redundancia, con el fin de mercadear un producto o un servicio, puntualmente. Lo que tú ya conoces en el pasado sobre métodos tradicionales, sobre tal vez ir de puerta en puerta a ofrecer un producto, sobre tal vez paneles publicitarios para poder cautivar a los consumidores, sobre comerciales en televisión o diferentes métodos que tú conozcas, hoy todo eso se ha trasladado hacia los medios digitales, hacia los medios digitales en diferentes sectores, sean páginas web, sean redes sociales y diferentes medios. Entonces, el marketing digital es simplemente el uso de estrategias comerciales para que tu producto o tu servicio sea posicionado, se empiece a posicionar y, por ende, mucha gente lo quiera consumir, ¿verdad? Es así de simple, ¿listo? Así de simple. Así que acá voy a ponerles un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. ¿Cómo es esto en el uso de la vía diaria? ¿Cómo es esto o cómo yo lo puedo ver en mi día a día? Bueno, muy simple. Póngame en el chat. ¿Quién recuerda que antes tú te enterabas de un producto o lo consumías o tenías preferencia de esto por un comercial de televisión? Póngame un yo. Los que se acuerdan de esto. O sea, obviamente, pues creo que todos tenemos más de 20 años y todos hemos visto un comercial de TV, ¿verdad? O sea, tú preferías, obviamente, comprarte una gaseosa, una galleta, ropa, comida, o ir a determinado restaurante por publicidad en televisión. Este es el método antiguo del marketing tradicional, ¿verdad? Ahora, pónganme en el chat un número 8. Todas las personas que han visto hoy en día a este personaje que les voy a mostrar. Pónganme un 8. ¿Quién ha visto, lo ha visto en algún lugar a este personaje? Que les voy a mostrar. Ok, yo 8, 8, bueno, no todo el mundo responde y ahora les voy a explicar por qué algunos responden y otros no responden. Y Gustavo más o menos ya ha dado la respuesta. Claro, 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 ya. Miren, esta persona que usted dejó en mi pantalla, yo les voy a contar rápidamente su historia. Es un influencer, es un influencer africano que antes que empiece la pandemia, o sea, hasta febrero del 2020, él se ganaba la vida en construcción, como albañil, como obrero. Y se ganaba un sueldo, pues, promedio que le alcanzaba para vivir a las justas, ¿verdad? A partir de que arrancó la pandemia, el año pasado, hace dos años ya, en marzo del 2020, él se dedicó a hacer contenido en esta red social llamada TikTok, ¿ok? TikTok, y básicamente su contenido es sin audio. O sea, él simplemente, su gracia es que ve algo que tal vez, no sé, se cree un producto que es muy complicado, él se para, mira la cámara y simplemente dice, mira, esto es más fácil de lo que se nota o de lo que se ve. Y de esa manera generó contenido, generó humor, generó audiencia, y como lo dicen ahí, hoy por hoy tiene aproximadamente 130 millones de seguidores en esta red social llamada TikTok. Tener 130 millones de seguidores, ¿cómo se traduce? A que tú te conviertes en un referente para las marcas. Al convertirte en un referente para las marcas, no solamente tú puedes ofrecer tu propio negocio, sino que diferentes empresas te pueden contratar para promover sus productos o servicios. Por ende, genera clientes, es empresa, y tú generas dinero. Él al día de hoy es millonario, en menos de dos años. ¿Te das cuenta? Si tú y yo tal vez cuando arrancó la pandemia nos hubiéramos puesto a hacer contenido como él, o tal vez un contenido en algún sector, probablemente hoy por hoy tuviéramos resultados diferentes. Te muestro esto para que entiendas el poder de las redes sociales. Mira, yo hoy en día entiendo que hay mucha gente que tiene diferente información y tal vez si yo le digo a mi mamá, mamá, yo solamente me dedico porque ella me dice, Jaime, ¿tú cómo ganas plata? Paras en tu cuarto, ves televisión, no sé, ves el partido de fútbol, veo que tus primos a la vez que tienen una carrera trabajan todo el día y están pues de ocho a cinco, se esfuerzan, ya han cansado. Si te veo simplemente grabando videítos y me dicen, búscate un trabajo de verdad. Y es que ella no entiende hoy en día que estamos en la época digital. Y en la época digital tú puedes captar clientes, puedes volverte conocido, puedes hacer diferentes cosas si es que sabes crear contenido y si es que te vuelves llamativo en las redes sociales como lo hizo él. ¿Ok? Entonces eso quiero que tú hoy en día entiendas. Estamos en una época en la cual independientemente de los paradigmas que tú tengas sobre redes sociales, hoy por hoy puede ser tu mejor aliado o simplemente puedes tú dejarlo a un lado y pues ignorarlo, ¿verdad? Ignorarlo y obviamente yo te digo algo que entendí hace mucho. Las tendencias nunca te piden permiso, solamente pasan y te pisotean el rostro. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos con la parte, con la parte importante. ¿Cuáles son las ventajas del marketing digital en tu negocio de multilevel marketing, de network marketing o de redes de mercadeo? Bueno, póngame un número 9, ¿quién quiere saber esto? Sí, para poder contarles, los que estén atentos. ¿Cuáles son, Jaime? ¿Cuáles son las ventajas que yo puedo tener al momento de saber esto de marketing digital para yo usarlo específicamente en mi negocio de by design, en mi negocio de redes de mercadeo? Y la respuesta es muy sencilla. Les voy a hablar sobre tres ventajas puntuales. Así que anoten tres ventajas puntuales. Que hay tres ventajas puntuales que hoy por hoy van a conocer. Número uno, que a diferencia de que tú, por ejemplo, imprimas... Yo recuerdo, cuando yo arranqué en redes de mercadeo en el año 2015, yo veía en empresas, ¿ok? Y les cuento una anécdota. Yo veía... Yo recuerdo que vivía cerca de un paradero de autobús, ¿listo? Y veía personas de otra empresa de redes de mercadeo que siempre se paraban en ese paradero de autobús y se podían a repartir volantes, ¿ok? Volantes. Imprimían un millar de volantes y se ponían a repartir con su número telefónico ahí escrito para ver si algún día alguien lo llamaba, ¿ok? Y volantes. A todo el mundo, ¿qué pasa? Mira, tengo una oportunidad de negocio. Volantes, volantes, sobre el producto, sobre mi negocio. Les pregunto algo. ¿Ustedes creen que de esa forma tú puedes medir tus resultados? ¿Qué tan productivo eres? ¿Sí o no? Si yo me pongo a repartir volantes ahorita en un paradero o en un lugar transcurrido por personas. ¿Qué me ponen en el chat? Si hoy me pongo a repartir volantes, ¿creen que puedo medir sus resultados? Pues, por supuesto que no. O sea, ponte que me pase cuatro horas en la tarde ir repartiendo volantes, ¿ok? Y probablemente me llamen, pues, de los 500 volantes que repartí, me llamen dos personas. Solamente por interés, porque tal vez están curiosos. Pero al final les hago la presentación y me dicen, déjame pensarlo. Probablemente, probablemente haya sido una pérdida de tiempo, ¿ok? En redes de mercadeo es muy importante entender la diferencia, estar ocupado y ser productivo. Es algo totalmente diferente. Yo me puedo pasar todo el día haciendo algo que no tiene sentido y estoy ocupado, pero no se traduce en volumen para mi negocio y no se traduce en productividad, ¿ok? Así que la primera ventaja que tú vas a tener al momento que entiendas, que aprendas sobre el marketing digital, es que tú acá vas a tener resultados medibles. De acuerdo a la estrategia que utilices, de acuerdo a la forma en la cual tú lo uses, vas a poder tener resultados medibles. Hay formas de que tú puedas analizar qué tan productivo viene siendo tus campañas, viene siendo tu contenido. O sea, qué tan productivo es si yo, por ejemplo, tengo un trabajo de 8 a 6 y luego tengo que ver a mis hijos y luego tengo que ver, no sé, mi otra empresa tal vez que estoy haciendo y solo tengo una hora para dedicarme al negocio al día, por lo cual, si no tengo presentaciones, voy a empezar a generar contenido, porque obviamente también es productivo. Ahora, esa hora al día que tengo, tres veces por semana, tengo que hacer lo más productivo posible. Pero el tiempo que yo le voy a dedicar, al menos quiero que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, ¿yo cómo mido esto? Lo bueno en el marketing digital es que hay formas, métodos en los cuales tú vas a poder ir midiendo si tu tiempo viene siendo productivo o si no simplemente vas tú a tener que dedicar a cambiar la estrategia, ¿verdad? Entonces, eso ya vamos a ir hablándolo poco a poco en las siguientes sesiones, cómo tú medir tus resultados, ¿ok? Segunda ventaja es la capacidad de viralización que tú puedes tener. Mira, yo te quiero decir algo, ¿ya? Si tú hubieras tal vez hecho redes de mercadeo en los 80 o en los 90, para tú llegar a las 90 mil personas, probablemente hubieras tenido que invertir, pues, miles de dólares, porque la publicidad es lo más costoso para una empresa, ¿ok? Coca-Cola se gasta millones de dólares al mes para poder siempre ser consumida por las personas. O sea, ¿quién conoce Coca-Cola? Coca-Cola, todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo conoce Coca-Cola. Coca-Cola podría decir, ok, ya todo el mundo me conoce, ya todo el mundo me ha probado, ya todo el mundo, pues, me consume, ¿para qué voy a seguir haciendo publicidad? Pero no, porque siempre hay empresas que lanzan nuevas campañas, siempre hay marcas que te van a hacer la competencia, entonces Coca-Cola todo el tiempo hace publicidad. Ahora, yo soy un ser humano común y corriente, quiero que mi negocio sea conocido, quiero que mi producto, yo vendo billeteras, por ejemplo, y un ejemplo hipotético, quiero que la gente conozca mis billeteras, ¿qué puedo hacer? En la antigüedad, pagar campañas costosas de paneles publicitarios, pagar campañas costosas de, tal vez, comerciales de televisión, ok, yo recuerdo que Paola, Paola Núñez me contó que ella tenía un negocio de paneles publicitarios y me contaba que una empresa pequeña para poder simplemente poner un anuncio en su panel, pues, tenía que pagar miles de dólares por mes, ¿verdad? Y eso, obviamente, es una ganancia para los dueños del panel. Pero hoy por hoy, tú tienes esa posibilidad que tu negocio se posicione o se conozca simplemente a través de que tú sepas crear contenido adecuado. Y acá les muestro un ejemplo. Hace menos de un mes, yo grabé un video, mientras estaba en la casa de Cristian, sobre emprendimiento digital, que ustedes lo pueden ver ahí, si quieren, en mi TikTok, que igual se llama JaimeabelMC, igual que en mi Instagram, ahí está en TikTok anclado. Y solo este video tuvo 92.000 reproducciones, 92.000 vistas, ¿ok? Entre buenos comentarios, entre comentarios de hate, siempre de todo. Pero yo les voy a decir algo, apúntenlo, porque eso yo entendí hace mucho y me sirve bastante. No hay buena o mala publicidad. Solo hay publicidad, ¿ok? No hay buena o mala publicidad. Solo hay publicidad. Entonces, si tú te viralizas, estás aplicando un concepto muy importante de los profesionales en el network marketing, en las redes de mercadeo, que es exposición. Tú no puedes pretender hacerte corona, no puedes pretender hacerte diamante, no puedes pretender ganar 5, 10, 15, 20, 100.000 dólares por mes, si no te expones en redes sociales, ¿ok? Hoy por hoy, por lo menos, no puedes pretender hacerlo. Al día de hoy, tal vez en los 90, sí podías hacerlo. Pero hoy por hoy es muy complicado que puedas competir con la gente que sí tiene un buen uso de sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, TikTok, Instagram, Facebook, diferentes métodos, páginas de captura, son formas para que tú te puedas viralizar, que es una de las ventajas que ofrece el marketing digital, ¿ok? Y tercera ventaja, tercera ventaja, ¿cuántas ventajas les dije que les iba a compartir? En el chat me ponen, a ver si están atentos. ¿Cuántas ventajas les dije que les iba a compartir? ¿Cuántas? ¿Qué me ponen en el chat? ¿Cuántas ventajas les dije que les iba a compartir? Así es, tres ventajas. La tercera ventaja es que tú tienes la capacidad de elegir tu target. Tu target, ¿a quién quieres dirigirte? ¿Con quién tú quieres hacerte conocido? ¿Qué público quieres que sea tu público objetivo, por así decir? Les pongo el mismo ejemplo de los volantes. Si yo me pongo a repartir volantes para que mi negocio sea conocido, o me pongo a enviar correos masivos, hoy por hoy, pues yo puedo enviar correos a cientos de personas que no sé a qué se dedican, no sé dónde viven, no sé cuánto es su ingreso promedio, y todos esos datos que para mí es importante, tal vez, si es que yo quiero ofrecer un producto o un servicio. En cambio, en el marketing digital, tú sí puedes hacer eso. Puedes decidir a qué público quiero dirigirme, en qué rango de edades, según el servicio que yo ofrezco, quiénes son los que consumen mi producto o mi servicio mayormente, o tal vez a qué gente quiero tener en mi negocio. Tal vez si yo tengo un equipo de trabajo de puras personas jóvenes, y quiero tal vez llegar a gente más adulta, puedo hacer una campaña dirigida solamente a gente en un sector profesional, o en un sector empresarial o corporativo, que pues probablemente puedan tener más influencia, o viceversa. Si en mi equipo de trabajo solamente tengo puras personas mayores, corporativas, un perfil profesional, y quiero llegar a más jóvenes de 20 a 25 años, también puedo hacer eso. ¿Me dejo entender? Entonces, el marketing digital te da la ventaja de que tú puedas escoger tu target, que tú puedas escoger a qué público quieres dirigirte, y en base a escoger ese público, hacer contenido dirigido a el público al cual tú hoy por hoy te quieres dirigir, ¿verdad? Entonces, eso es algo que tú debes entender. Ahora, esto de acá sí quiero que me presten atención porque es muy importante. Es un punto de quiebre para que si tú hoy no lo sabías, a partir de ahora lo sepas, valga la redundancia, y lo uses a tu favor, ¿ok? Quiero que tú entiendas que cada red social tiene cierto público. Tú no puedes pretender subir el mismo contenido que subes en TikTok a Facebook. No puedes pretender subir el mismo contenido de Facebook a Instagram, porque tampoco se te lo permite. Tú en Facebook puedes compartir posts, puedes compartir cosas que te gustan. En Instagram solamente puedes subir fotos y videos, ¿ok? Entonces, acá vamos a hablar un poco acerca del uso adecuado de las redes sociales para que tú lo entiendas. Miren, la primera red social que yo recuerdo, yo te hablo del 2007, si no me equivoco, se llamaba Hi-Fi, que ya no existe, ¿ok? Luego, en el 2009, salió Facebook. Y probablemente, 2009, 2010, 2011, y por muchos años en esa época, usábamos Facebook, la mayoría de personas, que era donde subíamos las fotos y todo lo demás. Cada cosa que hacíamos, lo hacíamos en Facebook. Probablemente, después tú recuerdas que se fue pegando Instagram. Hasta Facebook compró Instagram, ¿ok? Instagram, para que la gente pueda subir fotos. Al principio de Instagram, su único foco u objetivo, cuando se creó por primera vez, era que la gente tenga como un álbum de fotos digital. En vez de que guardes las fotos familiares, tal vez, físicamente, Instagram se creó para poder hacer un recordatorio de fotos. Pero Instagram fue evolucionando, hacia el punto que sacó lo que se llaman videos, ahora también existen lo que se llaman Reels y demás. ¿Por qué te digo esto? Porque si tú entiendes que cada red social tiene un público preferido, vas a ver a qué red tú dirigirle. Y te voy a decir algo. Tal vez, si quieres tomarle fotos a este cuadro, pero yo te lo voy a decir más simple para que tú lo entiendas. Facebook, por ejemplo, es una red social que su público más grande, o mejor dicho, es la red preferida de los baby boomers. ¿Ok? De los baby boomers. O sea, personas que son por encima de los 50 años. Porque es la red social que tal vez más entienden. Y no es ni bueno ni malo. Porque, por ejemplo, mi mamá tiene 57 años. Y ella no tiene Instagram. O si lo tiene, no lo usa. Nunca lo ve. Pero siempre comparte en Facebook post de Piolín dando bendiciones. O de la Virgen María saludándome. Y no es bueno ni malo. Es la forma en la que ella demuestra amor. Y siempre, por ejemplo, mis tías me escriben por Facebook. O me comentan fotos en Facebook. Y me dicen, hijito, ¿cómo estás? Qué lindo estás. Saludos a la mami. Pero nunca me comentan en Instagram porque no tienen Instagram. ¿Me dejo entender? Entonces, Facebook normalmente, hoy por hoy, se ha convertido en una red social básicamente dirigida o con un mayor público de personas de la generación de los baby boomers. ¿Ok? Porque es una red social, la red social más antigua y la red social más simple para ellos. ¿Ok? Instagram, por ejemplo. Instagram es una red social de la generación, tal vez, millennials. ¿Ok? De los millennials. O sea, de las personas que tal vez tienen por encima de los 27, 28 años en adelante, entre los 25, 35, 40 años, usan Instagram. ¿Ok? Usan Instagram. Los millennials usan Instagram. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una red social que salió hace aproximadamente 6, 7 años, que se hizo conocida y que empezó a crecer fuerte. E Instagram es una red social para personas en esa, obviamente, pues en esa generación para los millennials. ¿Ok? Y a partir de los millennials, que son las personas que hacían a partir del año 98 en adelante, ¿Ok? Usamos mayormente TikTok. ¿Ok? TikTok. Si tú quieres dirigirte a un público en el cual quieres atraer personas aproximadamente por los 22, 23, 24 años, 21, 20 años, TikTok, hoy por hoy, es la red social más usada por ellos. ¿Ok? Más usada por ellos, de hecho, hace un poco, eso puede ser un poco chistoso, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, hablaba hace un poco con Cristian. Y bueno, Cristian, obviamente, pues, él es millennial, ¿no? Y le decía, hermano, uso TikTok. Te hablaba hace un mes, porque al día de hoy ya lo vine utilizando. Le digo, oye, viajó, uso TikTok y estoy creciendo, te genero prospectos. La gente me pregunta, hablo sobre mercados financieros. Y él me dice, ¿qué es TikTok o cómo se usa TikTok? Entonces, ahí yo me di cuenta que, obviamente, hay ciertos parámetros donde, según la generación en la cual tú has crecido, prefieres cierta red social. Y así como tú, la mayoría de tu generación va a preferir la misma red social, por ende, tú ya a partir de ahí sacas tu línea y entiendes, depende cuál va a ser tu objetivo, tu campaña, a qué red social crearle contenido. ¿Ok? Y sobre todo, una vez que tú elijas la red social a la cual quieres enfocarte, tienes que saber qué contenido atrae a esas personas. Y te voy a dar un tip, apúntalo. Siempre que tú, por ejemplo, navegues por Instagram, tú vas a ver, o sea, mira, y esto creo que una vez lo escuché de Sara, de Sara Cisternes, y es muy cierto. En la lupa de Instagram, por ejemplo, a ti te sale el contenido que tú ves normalmente. Por ejemplo, si te salen puros perritos, es porque tú estás buscando siempre contenido de perritos. Si es que tú te salen puras cosas de Forex o de trading, pues es porque tú todo el tiempo estás buscando contenido así. Entonces, tu lupa es un reflejo de la búsqueda que tú haces constantemente. Y si tú, por ejemplo, quieres volverte un referente en, qué sé yo, negocios por Internet, tú puedes buscar en la lupa negocios por Internet, y te va a salir, o los hashtags de la lupa de Instagram, es negocios por Internet, y te va a salir los primeros posts que tú veas, van a ser los posts que más viral se han hecho, que más interacción han tenido. Por ende, es contenido que a la gente le gusta. Entonces, tú más o menos puedes saber por dónde ser tu próximo video, tu próximo post, o tu próximo contenido. ¿Me dejo entender? Póngame en el chat un número 5, desde acá me estoy dejando entender, y la información es muy simple y clara para los que están escuchando este espacio. Póngame un 5 en el chat. Ok, bravaso, perfecto. Eso es lo que me gusta, que sea una información muy simple, muy digerible. A mí en lo particular no me gusta tener muchas teorías sin práctica, porque siento que no tiene sentido, ¿ok? Entonces, básicamente, tú a partir de que entiendas tus redes o qué red social le trae a cada persona, tú puedes generar contenido y puedes más o menos sacar tu línea, qué es lo que a la gente le va a llamar la atención. Yo, por ejemplo, te cuento mi caso. Yo estoy buscando, o sea, yo voy a usar, yo voy a usar, o sea, Jaime Morales, yo voy a usar obviamente el certificado de México este año, pero probablemente lo use en junio o en julio. Y obviamente también me gusta Redstone y también me gusta a mí, por ejemplo, el servicio del e-commerce, pero en mis redes sociales yo no hablo de eso, porque a mí no me interesa hacerme conocido por el viajero o hacerme conocido por el profesor de idiomas. Yo lo uso a mi favor porque es un producto dentro del portafolio de Bydesign, pero a mí en lo particular también eso no me interesa que la gente me conozca por eso. Yo me enfoco hoy por hoy en hablar sobre finanzas, sobre tarjetas de crédito, sobre mercados financieros, sobre inversiones, porque quiero atraer gente de ese sector. Y luego busco de qué ad a qué ad quiero atraer y según eso pongo contenido en determinada red social. ¿Me dejo entender? Entonces, una vez que tú entiendes esto, que tú entiendes el uso de las redes sociales y qué redes sociales atrae a cada generación, tú si quieres puedes googlear esto y después buscar más a detalle, tú vas a poder tener cierta estrategia. Pero antes de eso te quiero mostrar algunos resultados. Con lo que yo te voy contando el día de hoy, es el chat de WhatsApp, ¿ok? A mí me escriben constantemente personas que me ponen lo que tú ves ahí. Hola, Jaime, quiero unirme a tu equipo de trabajo. Hola, Jaime. Y ahí ves que te dicen, no, por respecto a TikTok, quiero unirme a tu equipo de trabajo. Hola, Jaime, quiero unirme a tu equipo de trabajo. Y así, yo te puedo mostrar el chat un montón de personas que me escriben así. Póngame en el chat a quién le gustaría que tú, en vez de estar matándote, a quién le digo ahora del negocio, a quién le paso la voz. Se me ha acabado la lista. A quién le gustaría que le llegue gente al WhatsApp para que te pida la presentación. Póngame un yo en el chat, sí, pero con mayúsculas, si quieres que te llegue bastante gente. Obvio. Entonces, usa las fucking redes sociales y entiende lo que te estoy compartiendo. Entiende, sé estratégico. No compartas cualquier cosa por compartir. Ojo, y acá quiero ser muy claro en esto. A mí, quien les habla, a Jaime, le encanta el fútbol. O sea, yo amo el fútbol. O sea, no he sido futbolista porque simplemente, pues, no me diga eso, pero a mí me encanta el fútbol. O sea, yo veo fútbol, normalmente. Pero yo no subo contenido de fútbol a mi TikTok porque no quiero llegar a gente que le importe el fútbol, porque no quiero vender un curso de apuestas deportivas, por ejemplo. O sea, a mí me encantan muchas cosas. A ti te pueden gustar muchas cosas, pero hoy decide en qué te quieres volver referente. Entonces, a pesar de que yo sé sobre fútbol, sé sobre estadísticas, sé sobre analíticas, me sé los nombres de los jugadores de cada equipo, no subo contenido de fútbol porque no quiero llegar a esa gente. Entonces, yo, por ejemplo, en mi TikTok, digamos, subo un día contenido sobre tarjetas de crédito, otro día subo un contenido sobre cinco equipos de Europa, de fútbol. Otro día subo contenido sobre viajes. Otro día subo contenido sobre idiomas. O sea, la gente va a decir, what the fuck? O sea, este man sobre qué habla, ¿no? O sea, ¿por qué lo voy a seguir? ¿Qué utilidad tiene seguir a esta persona? Entonces, obviamente, me va a dejar de seguir. Tú hoy tienes que volverte un referente en un campo que tú elijas, sea en viajes, sea en Forex, sea en algún campo, ¿ok? Decídelo y en base a eso, crea tu propia estrategia. No combines porque no te va a salir bien y vas a frustrarte. No te va a llegar la gente a la cual tú estás buscando llegar, ¿ok? Entonces, como les dije al principio, yo soy un tipo muy práctico, más que teórico. Creo que les he compartido una información muy breve para poder empezar hoy día miércoles. Así que voy a dejarte unas recomendaciones para que tú puedas empezar hoy mismo, ¿ok? Primera recomendación. Escoge un producto o servicio de by design con el que tú más te identifiques, que más te apasione, compartirlo. Que lo compartirías, así no hay un plan de pago de por medio. Número uno. Número dos, define tu público objetivo. Lo que te acabo de enseñar sobre redes sociales. A qué tipo de gente quieres llegar. En qué rango de edades, ¿ok? Sobre más o menos en qué generación. Número tres, empieza a crear contenido. Pero hazlo hoy. Entonces, no digas, no, mañana lo creo. Hazlo hoy. Entonces, en el trabajo estás, mientras más natural sea, es mejor. Yo me doy cuenta que la gente pone muchos peros para crear contenido, porque tal vez le da vergüenza que el suelo tenga un like o tenga dos likes o tal vez tenga simplemente una vista. Te voy a decir algo. Tu primera foto va a tener uno o pocos likes, ¿ok? O cero, tal vez. Tu primer video en TikTok o en Reels tal vez no tenga vistas. Tu primera transmisión en vivo, tal vez nadie se conecte, ¿ok? Tu primera, tu primer video en YouTube probablemente tenga cero, cero comentarios. Pero te digo algo. Si no empiezas hoy, pues probablemente va a acabar el año. Mira, estamos hoy a 12 de febrero. ¿Te acuerdas? Hace un mes que hacías tus resoluciones de año nuevo comiendo tus uvitas, dando la vuelta de la manzana, con tus lentejas en el bolsillo, ¿verdad? Y para ver que ese año te das corona. Entonces, yo te digo algo. Yo creo en Dios. Y probablemente Dios sepa que yo creo en Dios. Pero yo no solamente tengo cábalas para tener resultados. Yo creo en Dios, pero trabajo como si todo dependiera de mí. Obviamente porque entiendo que si yo no hago algo para poder llegar a más prospectos, puedo estar muy emocionado en By Design. Pero yo les digo algo de mi parte. Para mí By Design no es un club de lectura, no es un club de amigos, no es un club para motivarse. Todo eso viene en el camino. O sea, para mí By Design es un negocio. Un negocio se factura dinero. Y lo que yo hoy te he enseñado es cómo tú facturar dinero con algunas estrategias que probablemente hoy estás aprendiendo, ¿verdad? Entonces, número cuatro, sé constante. De nada sirve que hoy tú subas cinco videos y mañana ningún video. O sea, la gente te empieza a seguir porque ve que tú subes contenido constante. Probablemente al principio veas pocas vistas. Pero recuerda algo, la gente va a decir, este broder sube tanto contenido que algo debe tener. A ver, lo voy a seguir por si acaso, ¿ok? Voy a seguirlo a ver qué de interesante tiene. Porque ya empecé así. Si tú vas a mi TikTok, probablemente vas a ver que la gente, mis primeros videos tenían 20 vistas, 50 vistas, luego 100, luego 200, luego 500, y luego vas a ver que el último tuvo 94.000. Pero eso es constancia nada más. Constancia. Yo subo contenido casi a diario o interdiario, de manera constante. O sea, no estoy de manera, pues, muy eventual. Vina me pregunta, Jaime, pero si uno tiene dos negocios, entonces que tenga su propia red para cada negocio, así es. Si tú, por ejemplo, imagínate que yo soy, qué sé yo, yo vendo, tengo mi negocio de autos, por ejemplo. Tengo un servicio mecánico. Quería yo, mi servicio mecánico se llama Jaime Cars, por ejemplo. Entonces, ¿qué haría yo? Simplemente buscar, crear una página o una cuenta de Jaime Cars y subir contenido sobre eso. Nada más sobre eso, ¿ok? Y, obviamente, pues, separarlo de mi perfil personal o de mi perfil para el negocio. ¿Listo? Entonces, obviamente, tienes que separar cada cosa para que la gente no se confunda el contenido que tú vas creando. ¿Listo? Y, bueno, finalmente, conceptos que vamos a aprender en la siguiente sesión, por lo cual te sugiero, te recomiendo, ya con esto acabamos, que no te pierdas el siguiente espacio que va a ser el próximo miércoles. Vas a aprender sobre qué es una landing page, cómo usarla a tu favor, qué es un embudo de ventas, qué significa engagement, vas a aprender sobre marca personal y sobre el manejo adecuado de tus redes sociales, sobre la calidad de las fotos que debes subir, sobre qué tipo de post debes subir, qué tan seguido debes subir y todo eso, ¿ok? ¿En qué horarios? Así que, si quieres, igual estar en contacto conmigo, pues, ahí están mis redes sociales, puedes seguirme por por Facebook, por Instagram o escribime por WhatsApp, tal vez, y, bueno, mi Instagram es igual que mi TikTok, tiene el mismo nombre, ya probablemente ese sea el nombre con el que me he dado conocido en cada red social, así que, ha sido un gusto poder compartir este espacio con cada uno de ustedes y espero que esta información les haya servido y lo puedan, sobre todo, aplicar para poder tener resultados en su negocio. Así que, eso es todo de mi parte y un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.